Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión pongo a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 bis a la ley general de la infraestructura física educativa cuya finalidad es actualizar oportuna y pertinentemente los datos en el sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la infraestructura física educativa. De acuerdo con el programa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018, se busca mejorar la infraestructura pública educativa del país con el fin de restituir y adecuar sus condiciones de operación y desarrollar y mantener un sistema de información para contar con una valoración técnica completa de las condiciones de la INFE. Sin embargo, la realidad es que las circunstancias económicas del país no han permitido que estos objetivos se cumplan. De hecho, desde el año 2014 a la fecha, el gasto asignado a los programas para el desarrollo de la infraestructura física educativa ha sido reducido en un 90%. A mayor abundamiento, la Organización de las Naciones Unidas para la Adecuación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, mencionó en su informe de seguimiento de la educación en el mundo, que en 2016 la ayuda para educación se redujo en un 4% respecto a 2010. Así mismo, se afirma que el apoyo destinado a la educación ha disminuido durante seis años consecutivos y los fondos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para alcanzar el objetivo 4 de desarrollo sostenible. Lo anterior es preocupante, particularmente cuando nos referimos al numeral 4.1, que pretende lograr la educación primaria y secundaria universal para 2030, y el 4.8, que busca construir y adecuar las instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y que ofrezcan entornos de aprendizajes seguros, inclusives y eficaces. La infraestructura física educativa requiere actualización y mantenimiento, así como la incorporación de elementos que deriven de los avances tecnológicos mismos que facilitan e impulsan la tarea pedagógica y el aprendizaje de los alumnos. Para ello, es imprescindible que el sistema de información de la infraestructura física educativa funcione de manera adecuada y que cuente con la información necesaria para dar respuesta a las necesidades de los docentes y alumnos. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados en la materia, en tres años no se ha conseguido el avance esperado en el diagnóstico de la INFE a nivel nacional y con una tendencia descendente en la asignación de recursos, es muy factible que en ejercicios posteriores no se puedan alcanzar los objetivos planteados, generando así una desactualización de los datos logrados en el periodo 2013-2018. En Nueva Alianza nos hemos comprometido a legislar a favor de un modelo educativo incluyente y acorde con los desafíos del siglo XXI. La actualización de datos en el sistema creado para homologar, recabar y programar las acciones de rehabilitación, construcción y mantenimiento de la INFE no se están realizando de manera oportuna y pertinente por las autoridades en materia de infraestructura física educativa. Es urgente resolver esta situación. Con esta propuesta, en Nueva Alianza pretendemos garantizar el derecho a contar con una infraestructura física educativa que potencie el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y conseguir así el óptimo desempeño del personal docente de educación básica en todo el país. Por su atención, muchas gracias.